Perú viene de dos bronces en la Copa América y una plata. ¿Crees que se puede soñar con el oro? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero creo que tenemos los jugadores para hacerlo. Ya hemos llegado a una final, que no es poca cosa. Nos enfrentamos a la función de la Copa y un gran equipo como Brasil. Pero yo creo que este grupo tiene para cosas importantes y yo creo que ya tiene que apuntar a ser campeón.